Ahora compitas el 10 del corrido Y otro gallo fino muy bien conocido El juez de valientes es el mejor amigo De los federales el peor enemigo Tierra sinaloense de las más famosas De hombres muy valientes y hembras muy hermosas Que no le han tenido jamás a la muerte Para ellos la vida es muy poca cosa Su nombre conocen los más grandes jefes Era un traficante sin miedo a la muerte Por eso la noche que lo asesinaron Ni tiempo le dieron de venderse Y ahora un saludo a mi compa Arturito López Oiga Creadero de vallos en mi cine De mi Mazatlán me despido yo ahora En una cantina cerca de Sonora A otro gallo fino se le llevó la hora Era muy valiente en todo lo sabía Era sinaloense por algo sería Lucía de bocetero y ella lo presentía En una emboscada de quita en la vida La banda te cae de bonitos corridos En esa cantina que fue sorprendido Lo hicieron pedazos a punta de bala Serían federales o sus enemigos